Música Queremos ser el mejor PAE del país, estamos trabajando para ello. Música Durante los primeros 40 días del calendario escolar, beneficiamos hasta 135 mil niñas, niños, jóvenes y adolescentes de los 82 municipios no certificados en educación del departamento. Con la entrega de 266 mil 573 raciones para preparar en casa. Se hizo la verificación de cada uno, tanto del peso como de fechas de vencimiento y todo, y hasta el momento se ha hecho de la manera más adecuada que se pueda hacer en esta época de pandemia. Mestranme, me ha llegado el complemento completico, no le ha hecho falta nada. Música Para mi criterio sí ha llegado completo. Música Adjudicamos los 146 días restantes del calendario escolar, en los que continuaremos fomentando hábitos alimenticios saludables. Vamos a dejar de satanizar el PAE en nuestro departamento y que sean productos de excelente calidad para que nuestros niños, en esta ración para preparar en casa, la puedan disfrutar a cabalidad. Música 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 Música